Y que para todos chavales de YouTube en este video que os traigo un nuevo video de Gears 5 Hablando de la tienda de mañana Además de, bueno, como ya sabéis, a partir del 9 de febrero van a hacer un cambio en los riaps y demás Pero antes de comenzar, muchas gracias a todos los oldschools del canal Que sois el Leo Alba, JTR, SCR, Fran García, Iván, Rodolfo, Lissi, Mizuki, Meranin, Lojar, Ansures, Moltres, Beleka, Sabats, Krasgat, Emilio, Carmen, Resipito, Rots, Marcos, Pañagua, Zafieldriar, Mario, Willy, Bale, LBS, Spawn, Kigri, N9, Katheri, Golden, David Iconofi, David Rodríguez, Alfonso Martínez, Wilberto Cali, Santiago Maldonado y muchos otros genios del mundo como nosotros Entonces, os he subido antes un post, una publicación por así decirlo, que van a meter, como ya se filtró, aquí el Marcus del Omega Squad Esto más o menos de la época del Judgement, como estáis viendo aquí, ya lo subí antes Luego, el Reap Update, como estáis viendo aquí Ya os expliqué de qué va a ser el Reap Update, van a cambiar tanto el XP que vas a necesitar para subir de nivel Así que lo van a bajar, entonces vamos a subir de nivel mucho más rápido que antes, en teoría Entonces, se lanzará mañana, y esta hora, 10 a.m. pt, 11 a.m. pt, a.m. pt, specific time Para la gente que quiera saberlo, las 10 a.m. es pacific time O sea, entres en el ordenador y venís, qué hora son las 10 a.m. pt en México Qué hora son las 10 a.m. pt, o sea, las 10 a.m. pt en no sé dónde Ya está Luego, evento, como evento tenemos el evento de Cupido Un evento que está bastante bien, ese de arcos explosivos Voy a intentar subiros un vídeo haciendo una partida sin apuntar Pero bueno, eso ya después de todo Luego, como estáis viendo aquí Lo bueno es que quitan los culatazos, ¿vale? Y el objetivo es simple, bueno, sí, ya está Ahora, van a meter una nueva medalla que nos van a dar esta skin Que está bastante guapa, que es el corazón del Riftworn El Riftworn era el gusano gigante del Gears 2 Entonces, conseguir 5 headshots con el arco Se da una medalla Conseguir 50 eliminaciones, otra 5 predator eliminations en el modo de Horda Pues otra, 5 eliminations y 5 matriarcas, otra, ¿vale? O sea, son 2 del nuevo evento y 2 del anterior evento de Horda Las skins están bastante guapas, hay que decirlo Me mola, me mola Luego, el evento de Horda, como habéis visto antes Sigue estando el Boss Rush Es bastante fácil, si lo hacéis en... Para sacaros las medallitas os recomiendo que lo hagáis en principiante O sea, es súper fácil hacerlo en principiante De hecho, tardan nada, 20-30 minutos en hacerlo Y... Bueno, tenemos aquí también más medallas Que nos dan 3.000 de moneditas de oro Que está bastante bien Luego, nuevos partners Tenemos Rise of Exis Dricks y Uyu Violet ¿Vale? Para la gente que no... Bueno, UYU Pero bueno, tenemos estos 3 nuevos partners de TC De Coalición Así que pues enhorabuena a ellos Y en cuanto a la tienda tenemos El Escuadrón Omega de Marcus O sea, Omega Squad Marcus Y Civil Anya Esta Civil Anya ya se filtró hace un huevo de tiempo Pero bueno, aquí la tenemos La de Gou 3 Y en Fiatur Shop tenemos A la Sam del día V Por fin meten la Sam del día V Mucha gente la estaba pidiendo Y bueno, también está el Winter Armor Ver Pero eso da un poquito igual Por lo menos a mí En cuanto a los guías eSports Sigue manteniendo la Kate y el Faz No entiendo por qué Pero bueno Mejor Nos recuerdan que esto No van a ser los únicos re-release Que iban a meter En cuanto a personajes Chrome Steel Así que pues otra semana más Que los tendremos ahí Así que por esa parte un poco mal Pero bueno Luego pues el año lunar Y todo esto Que nos dan Este skin Y aquí está lo importante Finalmente Para recordar Tendremos un Un por 4 de experiencia Y esto es lo importante Sí Incluye experiencia Para los personajes Es decir Que vais a tener que haceros Los desafíos de escape y de horda A muerte Si queréis subir los personajes Si queréis sacar las skins heroicas Empezar a las 10 am Pacific Time del 12 de febrero Y terminará a las 10 am Pacific Time del 15 de febrero Es decir Básicamente Todo el fin de semana Desde el viernes Sábado, domingo Y lunes Más o menos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y os haya gustado Y suscribirse para más contenido Y decirme qué opinar Es esta nueva tienda Yo sé que a mucha gente Le va a gustar Este El Sam del día V Y la Civilania Increíble Voy a abrir Rex Esto